Muy bien, chicos. Entonces, vamos a estar trabajando ahorita, entonces, en nuestra página del libro 154. Observa los adverbios resaltados en las oraciones e indica qué clase pertenecen. Entonces, miren, en este caso nosotros tendríamos que ver primero el tema, ¿verdad? En la siguiente forma, adverbios terminados en mente a partir de los siguientes adjetivos. Por ejemplo, copioso, podría ser copiosamente. Anotemos ahí, por favor. Copioso, copiosamente, ¿sí? A ver, le pregunto a Austin, con justo, ¿cómo quedaría? Justamente, Miss. Justamente, correcto, muy bien. Elegante. Elegantemente. Elegantemente. Muy bien, vamos al inciso número 3. Redacta anuncios clasificados para cada imagen donde uses los adverbios. Bueno, en este caso lo vamos a dejar acá, por favor, vamos al inciso número 4. Copia la letra de una canción. Subraya los adverbios que reconozcas. No, no, no. Tiene que ser en español porque nos está pidiendo explícitamente que subrayemos los adverbios que encontremos ahí. Pero a ver, ¿alguno de ustedes conoce la letra de alguna canción que tenga adverbios? Sí, sí. Muy bien, entonces, chicos, vamos a ver entonces, a recordar, porque es un tema que ya vimos el año pasado, ¿verdad? Que el adverbio es la palabra que acompaña a un verbo. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice, el verbo hablaba, como podemos ver ahí, chicos, está acompañado por el adverbio siempre. Entonces, hablaba siempre. O podemos agregar el adverbio no y decir no hablaba. O, bueno, dice no, ah, perdón, dice no sanaba. Aunque podría ser no hablaba, en este caso es el no sanaba. Bueno, entonces, vamos a ver también aquí lo dice, los adverbios pueden modificar un adjetivo o a otro adverbio, ¿verdad? En este caso, vean, muy enfermo o más allá. Luego de eso, entonces, nos recuerdan, ¿verdad? Que los adverbios pueden ser de diferentes clases, ¿sí? Tenemos los adverbios de circunstancias, ¿sí? De lugar, las circunstancias de lugar, o sea, nos indican el lugar donde se realiza la acción, ¿verdad? Aquí, allá, ¿sí? Luego tenemos los adverbios de tiempo. Puede ser hoy, mañana, nunca. Los adverbios de modo que nos indican de qué manera se realiza la acción, ¿verdad? Lentamente, rápidamente. También tenemos los adverbios de cantidad. Mucho, poco, algo, ¿sí? También podemos encontrar los adverbios de afirmación. Sí, ciertamente, seguramente, ¿sí? De negación, no, nunca, jamás. O de duda, quizá, tal vez, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces, aquí en la morfología del adverbio nos indican, ¿verdad? Que según su forma dice, los adverbios no tienen morfemas. Que indiquen ni género, ni número, ni tiempo, ni modo. Entonces, en este caso es algo así como los verboides, ¿verdad? Que no podemos indicar si los adverbios tienen persona, número, tiempo. Ahora, vamos a ver hasta la parte de abajo, chicos, por favor, donde dice función del adverbio. Entonces, dice que los adverbios funcionan como complementos del verbo dentro del sintagma verbal. Recordemos, chicos, dijimos que la oración se divide en sujeto y predicado, pero en la función sintáctica no se le dice sujeto, sino se le dice sintagma nominal. Y al predicado se les llama sintagma verbal. En este caso, entonces, como dice acá, ¿verdad? El adverbio es un complemento del, el adverbio es un complemento del verbo. Ahora, acá hasta abajo en el cuadrito amarillo podemos ver, dice que suele haber confusión entre adverbios y adjetivos. Entonces, por ejemplo, adverbio mucho, dice, no varía. Ejemplos, gusta mucho del pan, gustan mucho de las salsas. O sea, en este caso, como ven ustedes, no, no cambia, ¿verdad? Ahora abajo dice, si es adjetivo, si varía, ¿verdad? Por ejemplo, dice, compró mucho pan, compró muchas salsas. Vamos ahora a la siguiente página, chicos, por favor. Aquí nos indican las clases de adverbios, como pueden ver. Este, están ejemplificando cuáles son los del lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda, ¿sí? Ahora nos indican que en español, dicen, se pueden crear adverbios a partir de los adjetivos. Entonces, era lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿verdad? Para hacerlo, dice. Debemos agregar el sufijo mente. Vean, grábense esto, ¿verdad? Que de los adjetivos podemos crear adverbios. ¿Y cómo lo hacemos? Agregando el sufijo mente. Entonces, tenemos el adjetivo triste y lo convertimos ahora en adverbio. Ahora es tristemente. Tenemos el adjetivo saludable y ahora lo convertimos en un adverbio, saludablemente. Ok. Ahora, vamos a hacer siempre la lectura acá. Después, dice, la mayor parte de los adverbios que se forman así son adverbios de modo, dice. Aunque también a veces hay de tiempo de afirmación, ¿verdad? Por ejemplo, primero, primeramente. Último, últimamente. O obvio, obviamente. O seguro, seguramente. ¿Sí? Ahora veamos en la parte de abajo, dice que los adverbios como locamente, tristemente, ruidosamente, a pesar de que son palabras sobresdrújulas, miren, locamente, tristemente, ruidosamente, son sobresdrújulas. Y se recuerdan que dijimos que estas palabras llevan tilde, pero en este caso estas palabras no lo llevan, ¿sí? ¿Por qué dice? Aquí nos explican, ¿verdad? Que se debe a que en la construcción de adverbios se conserva la ortografía, dice, de los adjetivos originales. Por ejemplo, miren, aquí dócil tiene tilde. Entonces, a la hora de convertir, perdón, el adjetivo dócil tiene tilde. Pero al pasarlo como adverbio, siempre conserva su tilde, ¿verdad? Fácil también tiene tilde. Al pasarlo como adverbio, fácilmente, siempre conserva la tilde. Pero, por ejemplo, locamente puede ser loca. Loca no lleva tilde, entonces locamente no lo va a llevar, ¿verdad? Obviamente. Por último, aquí nos explican que las locuciones adverbiales, dice, son los grupos estables de dos o más palabras que equivalen en su función sintáctica y su significado a un adverbio. Bueno, grabémonos esto, locuciones adverbiales, entonces son dos o más palabras, ¿verdad? Pero siempre están formadas por un adverbio. Vamos a ver aquí, por ejemplo, los de lugar. Puede ser de frente, por fuera, hacia adentro. De tiempo puede ser a menudo, de pronto, con frecuencia. Y de modo puede ser de veras, a ciencia cierta, por supuesto. Y de cantidad puede ser a chorros, a todo dar o por cantidades. Muy bien. Entonces, en este momento, ustedes pueden preguntar, ¿verdad? Las dudas que tengan sobre este tema es muy importante ver para poder entonces pasar a las actividades. Entonces, en este momento pueden activar la manita y preguntar, mire, Miss, esto no lo entendí. Por favor. Muy bien, entonces, después de nuestro tema, volvemos a la página 154 y trabajamos el inciso número 1, ¿verdad? Ya el adverbio ya está resaltado en cada oración, entonces ahora ya solo nos corresponde escribir a qué clase pertenece cada uno, ¿sí? Y luego de eso, en la número 4, ustedes lo que pueden hacer es recordarse del pedacito de un fragmento, un pequeño fragmento de alguna canción donde pueda encontrarse alguno de los adverbios que vimos ahorita, ¿sí? Luego, en el inciso número 1, pues vamos a, bueno, en la página 157, ¿verdad? En el inciso número 1 vamos a subrayar los adverbios que se encuentran en las siguientes oraciones. Sí, ya terminé el inciso 1. Y escribir a qué clase pertenece cada uno, excelente. Por ejemplo, en el, aquí dice el automóvil es bastante cómodo, entonces en este caso podríamos decir cuáles son los adverbios ahí, tenemos que subrayarlos, ¿verdad? En este caso sería bastante si nos damos cuenta, ¿sí? Y Vamos, entonces, bastante Sería de modo Pero ese sería adverbio de modo, dice, vamos a ver De cantidad A ver Ahí dice, ¿mí? Donde dice cantidad Ajá, es de cantidad, exactamente, muy bien Y sería de cantidad Y así es, nos vamos con cada uno En el inciso número 2 dice, escribe una oración donde utilices el adverbio de la clase señalada en cada caso Por ejemplo, me pide un adverbio de lugar, puedo escoger aquí, estoy señalándoles, ah, voy a poner el lapicito Por ejemplo, aquí vean, están los adverbios de lugar Estoy señalando aquí con el lapicerito color azul Puedo escoger cualquiera de estos y redactar mi oración Recuérdense iniciar con mayúscula y terminar con puntos Perdón, es aquí, ¿verdad? En el inciso 2 Y por favor, por favor Letra de carta Y número 3 Completar cada enunciado Con un adverbio de cantidad Miren, o sea, todas las oraciones Que están acá, las van a Completar con un adverbio de cantidad O sea, les voy a señalar ahora aquí, miren Con cualquiera de estos Pero tiene que ser diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera podría ser Aquella tarde en las montañas de Baba menos, por ejemplo Podría ser En la segunda ya utilizo otro Pero siempre de cantidad, ¿verdad? Pero que quede también en acorde a lo que dice la oración ¿Sí? La pista, la pista que yo les doy es de que cuando lo escriban Vuelvan a leer la oración para ver si está Correctamente Redactada la oración, ¿verdad? Correctamente completada Y en el inciso 4 Escribir un adverbio Que puede sustituir a las locuciones adverbiales Subrayadas Por ejemplo Este, podríamos decir Que vamos a Miren, pues aquí Lo que vamos a hacer es completar Digamos, sustituirlo Un adverbio Vamos a usar adverbios Que terminen en mente Por ejemplo En la primera Dice Siguió las instrucciones al pie de la letra Podría ser exactamente El que podríamos utilizar O ya Bueno, no Y luego en la segunda Por ejemplo Dice Mario armó el juguete en un abrir y cerrar de ojos Ahí sería Podría ser el adverbio rápidamente ¿Sí? Porque eso es lo que significa En un abrir y cerrar de ojos Rápidamente Pues bueno Entonces eso sería Todo lo que habría que trabajar El día de hoy, chicos Y pues yo creo Que sí lo vamos a Lograr terminar el día de hoy Ahorita en clase Y eso lo sería Entonces de Enviar las páginas A Messenger El día de hoy 156 Y 156 Perdón 154 La 154 Tenemos que hacer el inciso 3 y 4 Ahorita les digo Ahorita les voy a aclarar Para los que están viendo este video Que no entraron a la clase En la página 154 Trabajan Inciso 1 Inciso 2 Inciso 4 Pero el inciso 4 Solo sería Esto que ven aquí Ahorita les voy a señalar Con el Esto Nada más esto Ve, copiar Un pedacito de una canción Que tenga adverbios ¿Sí? Ok Ahí estamos claros Entonces ¿Qué es lo que hay que trabajar En la 154? La envían por Messenger Luego tenemos La página 157 Esa sí hay que Trabajarla de forma Completa ¿Sí? Y también enviarla Por día Messenger Y eso sería todo ¿Sí?